Hola a todos y bienvenidos al Gueso de Pokémon Bueno, como veis estoy aquí en el centro Pokémon de Ciudad Relieve, creo que se llama Y nada, este tío nos propone un intercambio, un Ludwig por un Styrix, sí Ha atrapado un par de Ludwig, ah, anda mira, y no tengo ni que seleccionarlo ni llevarlo en el equipo Y voy a intercambiar este, principalmente por... este tiene habilidad de nadado rápido y bueno, está igual supongo Mira, además tiene una escama corazón, no hay ojos este, este no tiene ningún objeto Pero este me he quedado con que tiene mejores estadísticas, por el rollo de la naturaleza O sea que vamos a intercambiar esta, el macho Intercambiar, sí Y vamos a ver cómo se intercambia Pues venga, intercambiar Aquí como veis, se enviará Ferrera, sí Bueno, adiós Ludwig Hombre, que me da un Ludwig por un Styrix me parece putísima madre, la verdad Y aquí tenemos a Styrix, Titanix se llama, bueno Perfecto, cuida bien de Titanix, sí, sí, se va a ir directo al PC, pero bueno Vale, pues vamos a mirarlo, más que nada es para ir rellenando Pokédex Para ir rellenándola, a ver, Titanix, nivel 20 Qué naturaleza, tiene cabeza roca Tiene naturaleza, comenta la defensa y baja el ataque especial Por lo tanto me viene bien esta naturaleza que es agitada Y tiene furia Trampa rocas, que no está mal Aligerar Y giro bola Bueno, no está mal porque comenta la defensa Y baja el ataque especial No es bueno el ataque especial, por lo tanto me viene bien Si lo quiero entrenar a nivel competitivo Pero por lo menos vamos a dejarlo Además Además Es bastante Divertido Y voy a sacar a Nincada Aunque ya mando a la MT de fuerza Tendría que ver si algún Pokémon de estos no aprende fuerza Bueno, Snorlax seguro que lo aprende Pero bueno, de momento no creo que la necesite Ya más adelante sí eso Y si no, cuando haya olvidado el quita movimientos ya se la quitaría uno En fin Vamos sin más preámbulos por donde habíamos ido el otro día Que era por aquí A ver aquí que había Ah, mira, aquí hay una valla, no había fijado A ver Valla pa' vaya Genial Bueno, por aquí habíamos ido el otro día Habíamos luchado contra estos Por la senda Menires Esta Y aquí casi que me bajé de la bici Vale, por aquí habíamos luchado contra estos entrenadores Si os acordabais El equipo este Del Team Flair También Este también Este también Y nada Contra este no habíamos luchado Espero que se grabe bien Porque a veces tengo problemas para grabarlos Turista Lean saca Drifloom Pues ahí lo tenéis Drifloom No lo había visto hasta ahora Pues genial Porque es fantasma volador Y no me interesa Joder tío Es que no tengo ninguno eléctrico tío Si tuviese un eléctrico Que íbamos con Frogayer Adelante Frogayer Flash Vendetta No me quitará mucho Y vamos con un Hidropulso Bumba Ahí cómetelo Impresionar No me quita mucho tampoco Vamos con otro Hidropulso Drifloom Perfecto Nivel 23 Y además para Frogayer Perfecto Canon Canon A ver Canon lo que hace Es que cuanto Un canto que ataca al objetivo Cuanto más Pokémon uso Más aumenta la potencia Es categoría especial Y tipo normal Vale Voy a quitar Destructor Que tampoco quita mucho Canon Si se utiliza con dos En uno de estos Puede servir Pero no es que sea un movimiento Muy de estos Pachirisu Joder tío También me he sacado Unos Pokémon Si me sacas a Pachirisu Obviamente te voy a sacar a Esquido Ahí está Esquido Pachirisu Recordemos Pokémon tipo eléctrico Sin evolución Además creo que no es Hada No lo han puesto No lo ha puesto ese Hada Encanto Me bajará el ataque Creo que hacía eso Ataque Pero bueno Lo estoy atacando con especial Joder No le ha quitado una mierda No le ha quitado una mierda En fin Vamos con Drenadoras Aguante Aguantará el golpe Drenadoras Ahí lo dreno Y va a ser un poco difícil Vencer a este Pango En fin Vamos a cambiar A Charmeleon Dios tío Es dificilísimo Vencerlo En fin Vamos con Charmeleon A ver que movimiento me hace No tío No me hagas encanto Odio que me hagas encanto Bueno de todas maneras Las Drenadoras Actúan Y vamos con Ascuas Le voy a quitar No Furia Dragón Hombre Furia Dragón Furia Dragón siempre quitará 40 Para eso está Pam Ahí comételo No es tipo Hada Como podéis ver Me encanta la Furia Dragón Va muy bien Hipotas Si Hipotas No tiene más Vamos a esquir otra vez Plop Hay más Charmeleon Dejar las tonterías Ahí está esquido Hipotas Me saca Hembra Además Chorro arena Levanto una tormenta arena Eso estaba claro Que lo iba a hacer Vamos con hoja afilada Mola El hoja afilada Con la tormenta arena En medio Excavar Ay por Dios Me zarandea Me zarandea La tormenta arena Vamos a hacer una síntesis Me va a curar Solo 4 PS Pero bueno Pam Me golpea No me quita mucho Pero me zarandea La tormenta arena Y ahora si que vamos Con hoja afilada Y acabemos Con este Hipotas Hembra Fuera Y se acabó El combate Joder Pues me ha aguantado Bastante la pesada Esta Turista Alin Adiós Pesada Que encima El artwork Parece un tío La verdad O sea A ver Que narices Es esto Pueblo Cromleck Vale Vale Que hay un centro Pokémon Unas piedras Ahí Bueno Primero vamos a ir Al centro Pokémon Pueblo Cromleck Está el equipo Plasma Por ahí A ver A ver Estos tíos Veis MT66 Vendetta No viene mal Al momento se duplica Vendetta No está mal Que me den una MT A nada más llegar Venga Cúramelos Rapidita Que no tengo todo el día Tac 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 Y además me gusta Porque el centro Pokémon Cambia la cámara De vez en cuando A ver Aquí hay una tía ¿Tú qué haces? Nada más Centro Pokémon este No hay nada más Vamos a ver Que por aquí Típico Una casa A ver A ver Si aquí hay algo No hay nada Lo típico No se puede entrar por detrás Bueno Hay un tío del equipo Del Team Flare Este También Están aquí por mitad Del pueblo Pero Nadie les dice nada Otra vez un hotel Tío En serio Tío Pero ¿Por qué tantos hoteles En estos juegos? Este no se nos dice mucho Aquí Sillas Vamos a ir por arriba Estará el tío De los poder O Esos Ahí En fin No hay nada No dice nada Tampoco Aquí no hay nadie Aquí está el tío De los poder O Efectivamente Siempre está No No quiero que me lo expliques Dámelo ya Que no tengo ni puta idea De lo que es Velocidad más o no Punia No sé Sí Ala Dios Pesado Dios Como me han montado Un puto hotel Solo para que aparezca Este tonto lado Me parecerá Bastante tontería La verdad Encima es que Todos los putos hoteles Son iguales En fin Larguémonos de aquí Y vamos a tirar Para adelante Aquí está el Team Flare Pueblo Cromland Donde se encuentran Menides por todos los lados Vale Se va por ahí No hay una Pokeball No había fijado Ya decía yo que esto tenía que tener alguna utilidad Turnoball Bueno No viene mal Nunca una Una de estas más En fin Vamos a ver Por aquí Aquí otra Arena fina Potencia movimientos de tipo tierra A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a entrar en esta casa A ver Una piedra eterna Nos da la mujer esta Para que no evolucionen los Pokémon Y ahí es fuera A ver Por aquí hay otro De estos Otro tío Menires Menires por todos los lados Una casita Otra casita Aquí está el tío El grandioso Team Flare Al que pertenezco Pretendo usar los menires De la ruta 10 Y un tesoro de valor Incomensurable Para conseguir la felicidad De todo el mundo En este mundo Los que tienen el poder Son gente con estilo Bueno Pues lárgate Pesado Ah mira Aquí viene la otra Dice Tony ¿Has visto pasar por aquí Un menú del Team Flare? Sí pero Les ha metido entonces Ese camino de cajón Sin salida Sí que no creo Que se haya dirigido En ese cajón Qué raro Pues no sé Vamos a seguir explorando Este sitio tan raro Madre mía Que pueblos más raros me sacan Una casa ahí Que no se puede entrar Otra casa no se puede entrar Un sitio para fotos Barceo no hay nada más Sí mira esto Se dice que de estos menires Se emiten un misterioso Poder desde tiempos remotos Vamos a entrar en esta casa Que es la única que se puede entrar A ver aquí hay un tío Un hombre que ha estado vagando En busca de su Pokémon Durante 3000 años Me contaron esta historia Pero no puedes creerte Todo lo que oyes De buenas a primeras Vale Pues nada más Parece ser que en este pueblo No hay nada más Tres piedras ahí Voy a mirar en el mapa Donde estoy Bolsa Mapa A ver Pueblo Cromleck Cueva Reflejos Hombre ya hemos avanzado bastante Hotel Pokémon o Hotel Nieve Marina Bueno Hotel Nieve Marina Qué narices es En fin Por cierto La guía del hotel este Nos ha dicho que no hemos hablado con ella Y el tío se nos ha dicho Que le podíamos preguntar Supongo que será esta mujer Aquí ¿Y tú eres? ¿Cómo has venido del pueblo oceto? Vaya pues un placer tenerte aquí Ah pues no nos dices nada más ¿En serio? Bueno pues hala Adiós Que te jodan ¿Cómo diría? Vale pues parece ser que aquí no hay nada más En la plaza esta Vamos a A ver No sé Contra este día ya hemos hablado Vamos a hablar con Vamos a perseguir al equipo Plasma Al equipo Plasma digo Al Team Flair Unas ruinas obscenciales ¿En serio? Bueno no sé lo que hay que hacer por aquí Ha desaparecido ¡Oh! Dios Primer entrefijo del juego No sé Pues nada Pues voy por aquí Ya me das tú ¡Eh Lucario! Ahí viene la tía Con los dos Lucarios Anda Eres el entrenador Que me ha encontrado La ruta 5 ¿No? ¡Luca! No estoy segura Pero tengo la impresión De que mis Lucario Seguirá enfrentar a ti En un combate ¿Quieres combatir contra los otros? Dos Lucarios en el mismo campo de batalla ¿Sabes a cuál de los dos te gusta más? ¿En serio? ¿Me tengo que enfrentar contra ti? La líder Correa de Ateresafia Saca a Lucario A ver a qué nivel está Adelante Esquido Joder Pues empezamos bien ya Porque Nivel 25 Bueno Con Charmilio No creo que tendría que tener mucho esto ¿Puño qué? No sé No sé qué da eso Hostias ¡No! Que ha usado síntesis Va a fail, tío Quiero usar drenadoras Y he tocado síntesis Sin querer ¡No! Mierda Derribo no, tío ¿Pero qué estoy haciendo? Dios Y se aumenta el ataque Dios Ahí toma derribo Tío Estoy haciendo muy Dios Estoy haciendo gilipollas Puño incremento Buah, crítico Se aumenta el ataque Me va a fundir Me va a fundir Me va a fundir Porque no tengo Absolutamente nada Contra este tío Bueno, sí Un Asquash de Charmilion Y el ataque por 3 Que tiene que destepado Eco-metálico Bueno, esto no me quitará mucho Me baja la defensa especial Cómete un Asquash Súper eficaz Y no le quito una puta mierda O sea A mago Venga, cómete un Furia Dragón Venga, lo he dejado casicado ¿Cómo voy de vida? 28 A restaurar PSPP Joder Es que no tengo ni super pociones Venga Solo necesito que me aguantes Dos turnos A mago Golpe crítico ¿Por qué me quitas tanto? Me lo mata ya Tío, no se vale Venir con dos lugar Y enfrentarse conmigo Me va a follar De mala manera De mala manera Me va a follar Oh, tengo a Flechinder Tío, no me había dado cuenta En fin Vamos con este Y a Hidropulsos ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? ¿El ataque a este puño entrevento ¿Dónde se lo han sacado? Bueno, pues eres mi única esperanza Flechinder Con un asco Lo matas seguro Pero Eco-metálico Me baja la defensa especial Dios, es que he perdido Todos los buenos Me queda pa Ala, fuera Este Lucario fuera Nivel 23 Dios Me va a costar la vida Lucario No, no, no Quiero usar la mierda de Pokémon Me ha jodido ya a todos O sea Con la mierda El puño incremento Los cojones Vamos con Ascuas Dios Este movimiento Es muy bestia, eh Puño incremento Va a ser un Movimiento muy utilizo Super explica Bien Lo he quemado 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 Gracias, señor Gracias, señor Tengo una posibilidad Todavía Eco-metálico Me baja la defensa especial Que además No tiene sentido Que me baje la defensa especial Cuando me está haciendo Ataques físicos Pero bueno Venga, vamos Otro más Y ya está Aspas Amago No, no me quita nada Y se acabó A tomar por culo El segundo lugar Venga Dame la medalla Y nivel 24 O sea Flechinder Me ha salvado El culo De una manera La líder Correlia Ha perdido Ala, qué mal Ni con mis dos Fábulos Olocario Consigo ganar Venga Lárgate Ahora me queda clarísimo Por qué Lugar Es el interesante Tanto por ti Por cierto No sé si te acuerdas Pero soy la líder De la gimnasia De Ciudad Yantra Puedes llegar allí Si cruzas la cueva Que hay más adelante Vale, pues Me has dejado destrozar Al equipo Y por qué llueve Tío Por qué llueve Siempre en este juego Bueno, iremos a la cueva Esta Que hay más adelante Sí, curámelos Venga, rapidito Que no tengo todo el día Bueno, vamos a Vamos a comprar Un poco de pociones Me gustaría comprar algo Sí, comprar algo Super poción Pues nada Compramos 10 7000 Me va a arruinar Pero bueno Ala Me ha ido de un pelo Con la mierda Que he hecho con el esquilo Desde el principio Dios Que fail En fin Vamos a Ciudad Yantra Es un gimnasio Tipo lucha Ruta 11 Sienda reflejos Hay una Primero me encanta No, no Otro entrenador No Vaya cidra Vaya cidres Son amarillas En fin Aquí un entrenador Venga A ver Tú quién eres Me di un don Te desafía Solosis Solosis Ahí está Solosis Adelante Esquido Venga Vamos con hoja afilada Tío ¿En serio? Ya puedo aprender Un ataque decente Tipo luz Pantalla de luz Aumenta la defensa especial Ole tus cojones No lo había Me cansado de tenerte A tomar por culo Saca Charmeleon Y su furia dragón En fin Recuperación Ya lo que me quedaba Recuperación Venga Vamos a furias dragones Poder oculto Tipo fuego Parece ser que es Aunque no sé Si todos los poder Ocultos Serán así ahora Solosis Debilitado Nivel 22 Para Charmeleon Perfecto Zigglip 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 es un pokémon Que me toca mucho Las narices Por su alta capacidad Defensiva En fin Psicorayo Hostia Me ha dejado confuso Madre mía A furia dragón A furia dragón No No hace eso En fin Dios mío Psicorayo Hostia Que si me lo revienta Dios Charmeleon Y no sé No sé No sé No sé Ni a quien tengo Para sacarle Porque contra los eléctricos Me estoy dando cuenta Que tengo un problema Muy grave En fin Vamos Frogadier Frogadier lo soluciona todo Y a hidropulso limpio Pero es que veis Es que no le quito una mierda Pero lo dejo confuso Pegate a ti mismo Pegate a ti mismo Pantalla a luz Defensa especial Aumenta la defensa especial Que no sé ni qué hacerte La verdad Vamos con otro hidropulso No le quito una mierda Pegate a ti mismo Al menos Joder Pero de tanto quita Vamos con otro hidropulso Joder Y ya no está confuso Psicorayo Y me lo mata Además Ala venga Pues no Frogadier no lo soluciona todo Vamos con Fletchlinder A ver contigo Ya no de esto No va a ser tan Vamos con unas cuas Psicorayo Venga aguanta 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 Perfecto Y ahora con azote Ya lo debería matar Joder Joder con el Siglip de los Narices Lo que me ha costado Vencerle Medium Dawn Joder Casi me revienta En fin Lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Este vídeo Y voy a pasarme por la ruta A ver qué hay Hasta la próxima